Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la tierra? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Guardará tu entrada y tu salida Desde ahora y para siempre Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la tierra? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra?